Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico. Mi carro tiembla, mi carro vibra. Vea usted la importancia de hacerle un servicio, un mantenimiento a su vehículo. Mire usted, observe. México, párele. Mueva la llanta así, por favor. Así. Mire cómo le hace esa llanta. O la derecha para arriba. No le da cosa. No le da escalofríos pensar que su vehículo vaya a andar así o peor. Vamos, México. Uy. Mire cómo está eso. Mire. Problema en el lower volume. Vea usted la importancia de engrasar los bollos. Mire. Mire, eso de milagro de Dios no se le ha salido la esfera al muchacho. Mire usted. 240-354-8897. Vamos a ver la otra llanta. De este lado tenemos problema en el lower volume. Mire por qué es importante llevar el vehículo con su mecánica. Mire en este lado cómo le hace. Mire. Pero es que mire. No le da cosa. No le da escalofríos. Aquí, ¿qué tenemos malo? Vamos a ver. Igual bollos. Aquí a este lado tenemos problema en lower volume también, upper. En upper volume. Mire usted. Mire cómo le hace. Observe. Comente. Será que Toño tiene razón de siempre decirle a la gente, hágale servicio, mantenimiento a su vehículo. Mire, a mí me da escalofríos. Mire ese Axon cómo anda. Ese CV Axon anda bien partido. Mire. 240-354-8897. Lower volume. Out of the tire. No le da, no le da, no le da.